El noticiero. ¡Aprovecha! ¡Hoy Día Tigo! Gratis 10 GB para TikTok y YouTube por un día desde un dólar. ¡Cómpralos ya! ¡Regresamos! Para hacerte notar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja a los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas. Sin amarillentarlos, remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Tu ropa blanca queda como nueva. ¿Dolor articular? Tienes un dolor intenso en rodilla, mano o codo. X-Raydol. Su fórmula mezcla, tres activos. Naproxeno. Desinflama el punto de dolor. Acetaminofén. Efecto analgésico. Cafeína. Que acelera el alivio del dolor. Te ayuda a aliviar el dolor en las articulaciones hasta por 12 horas. X-Raydol. Experto en dolor articular. En un día puedo caminar hasta 12 kilómetros. Yo recomiendo Guicoechea. Aplicar para relajar las piernas, refrescarlas y mejorar su apariencia. Guicoechea. Aprovecha hoy, Tia Tigo. Gratis, 10 gigas. Para TikTok y YouTube. Para disfrutar tu contenido favorito por un día. En tus recargas y paquetes, todo incluido desde un dólar. Contigo tenés todo en la mejor red. Compralos ya. Tigo. Aprovecha hoy, Tia Tigo. Gratis, 10 gigas. Para TikTok y YouTube. Para disfrutar tu contenido favorito por un día. En tus recargas y paquetes, todo incluido desde un dólar. Contigo tenés todo en la mejor red. ¡Cómpralos ya! ¡Digo! Este 4 de febrero, debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Cidades tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo un diputado menos de Nuevas Ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan, liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. Por eso les pido que en la papeleta gris para presidente, voten por la bandera de Nuevas Ideas. Y en la papeleta María para la Asamblea, marquen también la bandera de Nuevas Ideas. O si así lo desean, marquen la foto de los diputados que ustedes prefieran, pero siempre bajo la bandera de Nuevas Ideas. No regresemos al pasado. Que el camino sea irreversible. Este 4 de febrero, salgamos todos a votar.